Hola, yo soy José Andrés y estoy listo para responder el quiz de Rosa Distrito Mi álbum 16 es el primer álbum que lanzo en mi carrera El cual tiene 8 temas, 6 de ellos son temas inéditos Y son dos covers y creo que cualquier persona se puede identificar con Todas las canciones de mi álbum Más que nada fue estar involucrado en cada una de todas las grabaciones De todo el procedimiento de cada tema Y lo que más me gustó y lo que más disfruté fue grabar cada tema José Eduardo se suma al proyecto tras yo mostrarle el tema de No lo dudes Y como tenemos muy buena relación, él me conoce y me ha apoyado mucho desde que yo nací Entonces le propuse la idea, si quería grabar conmigo este tema y quedó increíble Sí, Victoria Rufo me echa muchas porras Es una gran persona, muy profesional también en lo que hace Y también me conoce desde que nací Entonces hay muy buena amistad también Y es como si fueran parte de mi familia también Tengo 16 años y seguiremos haciendo todo esto por muchos años más Seguiré sacando muchas canciones para todo el público y para todos ustedes Me hace muy feliz el hacer música El que la gente apoye el proyecto El que la gente esté escuchando constantemente mis canciones Y también hacer todas mis canciones me pone muy feliz Me hace enojar bastante la impuntualidad Yo creo que eso es lo que más me hace enojar Porque siento que el tiempo es lo que más vale en esta vida Entonces no me gusta mucho desperdiciarlo Apunta a que sigamos haciéndole promoción a todos estos temas A este álbum Y tampoco descarto por completo el que podamos sacar Un segundo álbum con más temas para toda la gente igualmente Les mando un saludo a todo el público de Rosa Distrito Y les invito a que nos sigan en todas las redes sociales Gracias Gracias